La crianza y cuidado de tus hijos se está convirtiendo en una tarea difícil. ¿Crees que no puedes solo o sola con esto? ¿Crees que necesitas la ayuda de una mano amiga y profesional? Tal vez de una niñera. Si estas son tus circunstancias, entonces... Estás en apuros. Pues estamos en apuros cuando muchas veces con la crianza y cuidado de nuestros hijos, a veces no sabemos qué hacer. El tiempo ya no nos rinde, se nos acaba y se nos agotan las ideas para ayudarles a su desarrollo y todo se nos va tornando como en un caos en que nos metemos y de pronto no sabemos cómo salir. Juanpa, hoy pensaba yo en algo y es que antes era porque ambos papás estaban por fuera de la casa y ahora con todo lo de la cuarentena fue porque estaban en la casa pero ya nos estábamos enloqueciendo con todo lo que había que hacer, entonces necesitábamos ayuda. Así es, nunca está de más una ayuda y más si es una ayuda profesional que nos acompaña, que nos orienta y que nos sirve como apoyo, como un equipo, co-equiperos en la creencia de los que más amamos y son nuestros pequeños. Y estamos hablando de las niñeras. Qué rico y qué bueno es aprender hoy sobre cuál es el rol de las niñeras, cómo ellas se entregan, son esos seres que listos, no hacen parte de esa familia biológica pero llegan a nuestras vidas y finalmente terminan siendo como de la familia. Así es, ese es el rol no solamente laboral sino personal y para eso queremos invitar a todos nuestros televidentes para que se conecten hoy con nosotros, con nuestra invitada que ya más adelante la vamos a presentar y nos escriban en nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 y si tienen alguna pregunta sobre el rol de las niñeras pues esta es la oportunidad para aclarar todas esas inquietudes, Juanpa. Es más, si tú eres niñera, si han sido también cuidadores, nos pueden compartir sus experiencias o si tú en tu casa has estado con la ayuda de una de las niñeras pues también compártanos experiencias, queremos estar más en conexión con ustedes y no sólo con respecto al tema de hoy, si ustedes también tienen fotos, videos de sus pequeños nos los pueden hacer llegar y nosotros les haremos aquí publicidad por así decirlo, mostrando esos buenos momentos con sus pequeños y si cumplen años pues nosotros se los celebramos. Así es, Juanpa. Y bueno, antes de empezar con el tema, Juanpiza a desarrollar y a presentar a nuestra invitada, pues aquí les tenemos una nota muy especial de un niño mexicano pero que ahora vive en Popayán, en Así Somos Ultra Amigos. Yo soy mexicano, hace dos años vine a Colombia, me gustó mucho. Cuando yo llegué aquí, pues yo era el niño diferente, por ejemplo, en la escuela. Pero realmente, porque era de México, los amigos míos se empezaron a interesar mucho en mí. Hay cosas que he extrañado allá de México, por ejemplo, los amigos, porque allá tenía un amigo que es mi mejor amigo, se llama Lía. Lo que me hace extraño de estar con Lía es realmente todo lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, íbamos a pasear, corríamos por allá en el patio de mi escuela. La diferencia entre los mejores amigos y un ultra mejor amigo es que uno es más amable, tiene más gustos parecidos contigo. Cuando estás pasando por algo que no te gusta, te apoya más. Yo creo que cuando vuelva a ver a Lía, voy a sentir así como mucha alegría, porque creo que ha pasado mal tiempo y pues me voy a sentir ultra feliz. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y ahí teníamos este bello testimonio de cómo ser más que amigos, ultra amigos. Y nos encanta ver cómo los pequeños nos enseñan y nos dan lecciones de vida. Así es, Juanpa. Y ya tenemos por acá a nuestra invitada y se las voy a presentar. Ella es Luz Marina Espinosa. Luz Marina es mamá de Juan Manuel, que tiene 14 años. Además es líder pedagógica en Canguritos, que hoy nos va a compartir toda la experiencia y todo su conocimiento que tiene esta empresa tan maravillosa que está en Medellín, pero ofrece diferentes servicios. Y también fue niñera. Nos vas a contar la experiencia también que tuviste hace algunos años como niñera y es licenciada en pedagogía infantil con énfasis en competencias, con 10 años de experiencia en contextos educativos y de casa. Ahí tiene Juanpa. Genial, bienvenida Luz Marina. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Mucho gusto de estar acá. Bueno, Luz Marina, ¿cómo podemos entender ese rol de las niñeras? ¿Cómo llega una niñera y a qué llega una niñera a nuestras vidas? Bueno, lo ideal y lo principal es entender que una niñera es una parte esencial en la familia, ¿cierto? Una niñera nos va a ayudar a tener unos aprendizajes significativos para nuestros hijos. Y algo muy hermoso y muy valioso es que nos va a ayudar a entender cuáles van a ser esos aprendizajes útiles para nuestros niños y cuáles van a ser esos aprendizajes valiosos que vamos a tener con ellos, ¿cierto? Porque yo le puedo enseñar a mi hijo o al niño que yo estoy cuidando aprendizajes útiles como montar bicicleta, ¿cierto? Lo va a aprender para toda la vida y es un aprendizaje útil. Pero los aprendizajes valiosos como cómo pertenecer a un grupo, cómo manejar sus emociones, cómo enfrentar un momento difícil son aprendizajes valiosos que le van a quedar para toda su vida. Y las niñeras que son las personas significativas en ese momento, las que están compartiendo con ellos todo el tiempo, básicamente, son las encargadas de enseñarle esto a los niños. Entonces, digamos que es algo demasiado significativo para ellos. Las niñeras hoy en día pues ya han trascendido, o sea, ya no es solo cuidar y vigilar, sino apoyar, también instruir y estar como un apoyo educativo frente a muchas situaciones. A eso digo, Juanpa, porque ya mencionaba algo que es, pues uno cuando dice niñera es que alguien va a ir a cuidar a mi hijo y ya. Pero entonces ahora con todo lo que queremos ofrecerle a nuestros hijos, queremos encontrar personas más integrales para que lleguen no solamente a cuidarlos, sino también a ofrecerle algo muy interesante que es, por ejemplo, aprender de sus emociones, entenderlas y saberlas enfrentar para poder que el niño pues tenga un sano desarrollo. Claro. ¿Cuáles son esas reales funciones entonces de una niñera hoy en día? Sí, anteriormente digamos que la niñera se basaba a echarle ojito, como decían, ¿cierto? Echarle ojito. Pero no, ahora hemos evolucionado bastante, la niñera se capacita siempre para tener, digamos que un mejor desarrollo en ella y en el niño. Por ejemplo, mes a mes nosotros capacitamos a las niñeras en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo infantil, porque ¿qué tiene que saber una niñera? Estimulación, primeros auxilios, que es lo más importante, digamos. Todas las dimensiones del desarrollo para ir fortaleciendo día a día todos esos aprendizajes que necesita el niño cuando llegue al jardín, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante que la niñera tenga todos esos conocimientos. Qué bien eso, qué bien, porque entonces vemos que son personas integrales que están ahí para cualquier situación, para cualquier circunstancia, emergencia o causa que se presente. ¿Cómo es el perfil que debe cumplir una niñera? Hace poco en nuestro programa estamos hablando que quizás las personas que tienen mucha, mucha experiencia, realmente de pronto como acompañantes o cuidadores podrían ser como arma de doble filo, mientras que de pronto las personas que apenas están arrancando vienen con más ímpetu, con más ganas, como con ganas de aprender, de estar ahí. Entonces, ¿cómo sería esa comparación y si cierta esta comparación que se hace? Sí, una niñera debe ser una persona idónea, honesta, confiable, que realmente represente una parte de la familia, ¿cierto? Y yo en mi familia confío, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a contratar una niñera tengamos una referencia y que sus referencias sean confirmadas ante los entes gubernamentales o si es de una empresa, también tener como esas referencias exactas de lo que es, de lo que fue, que sea honesta, que sea confiable y de esta manera pues hacerla parte de la familia. Luz Marina, digamos, yo voy a contratar una niñera. Si no la contrato en una empresa, si no de pronto que una amiga me la recomendó, ¿qué nos sugieren ustedes cómo debemos de pronto hacer esa entrevista para identificar esas cualidades que debe tener esa persona para de pronto no irnos a equivocar con lo más importante que es el cuidado de nuestros niños? ¿Qué nos recomiendas tú, por ejemplo, en este caso, que muchas veces llegamos a estas entrevistas y no tenemos ni idea, ¿qué preguntar? Claro que sí, bueno, ideal que haya empatía, o sea, desde que nosotros miremos pues como la persona, algunas veces sentimos como esa empatía o decimos, ay, tiene la cara muy fuerte, o ay, me encantó cómo se expresa, ¿cierto? Bueno, entonces, ideal que nos genere esa empatía primordialmente y hacerle preguntas sobre cómo es su vocación hacia los niños, porque también es súper importante que el trabajo sea por vocación, no por necesidad, ¿cierto? Porque voy a recibir cierto dinero o me encanta ese horario y es muy flexible, ¿cierto? Entonces, lo importante es que nosotros sintamos como papás que esa niñera tiene una verdadera vocación, su experiencia, si tuvo más experiencias anteriores con otras familias, con otros niños, qué tal le fue, qué edades ha manejado, ¿cierto? Para ver si está acorde a lo que nosotros como papás necesitamos. Genial, genial esa parte de la entrevista y qué bueno diferenciar porque también hay muchas oportunidades en las que, bueno, si bien uno como padre, como familia puede acudir a una empresa donde ya pues especializan en tener la baraja de niñeras como para uno estar en contacto, pues también hay oportunidades que se presentan y sobre todo las adolescentes, o como se maneja en Estados Unidos, las babysitters, donde son niñas que están, necesitan costearse algunas cositas del colegio y que están pasando por algunas necesidades, entonces entran a hacer esas cuidadoras, pero allá, allá funciona con las adolescentes, acá funcionará como ese esquema de tener las niñas jovencitas, jovencitas como para cuidar a los niños. Mira, nosotros hemos tenido varias experiencias que han sido niñas muy jóvenes, pero que nos han sorprendido, porque realmente, como decía ahorita, tienen la vocación, les nace desde su corazón y esto es un trabajo que realmente es de corazón, o sea, netamente de corazón tienes que sentir lo que siente el niño, expresar realmente lo que él quiere expresar y no puede, porque con los bebés, por ejemplo, nos pasa, ¿cierto?, que hay veces ellos lloran por hambre o por sueño o porque están cansados y tenemos que entender eso, eso lo debe entender una niñera, ¿cierto?, entonces hay niñas jóvenes que realmente nos han sorprendido porque lo hacen demasiado bien, entonces yo creo que no va tanto en la edad, sino que realmente quieran hacerlo, quieran aprender y se esfuercen cada día por hacer bien su trabajo. Muy bien, y queremos que ustedes se esfuercen marcando 304-598-9068 y escribiéndonos algún mensaje, alguna experiencia o alguna pregunta que se le pueda hacer a nuestra invitada de hoy. Pero todo eso después de estos mensajes institucionales, porque seguiremos aquí hablando de las niñeras en Apuros. Ya regresamos. Claro que sí. Estás viendo En Apuros. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julián Beltrán, actor colombiano, y este es un saludo muy especial para todos allá en En Apuros. Un saludo para todos ustedes. Les cuento, soy padre de Julián Beltrán, que ya casi cumple 13 años, y Tomás. Y realmente estar en Apuros es ser papá. Todo el tiempo hay que estar pendiente de ellos y, bueno, saber salir adelante con cada adversidad que se presenta. Pero quiero contarles que empezando la pandemia estuve dos meses encerrado con ellos, donde fui papá, mamá, maestro, amigo, recreacionista, en fin. Entonces fue un debate entre la cocina y las tareas y el entretenimiento y el compartir con ellos y hacer mi programa de Pasos 3 en casa. Fue bastante complicado, pero bueno. Quería contarles eso. Soy Julián Beltrán y para todos en Apuros, un saludo muy, muy especial. Dios los bendiga. Ahí teníamos a Julián Beltrán, actorazo, que nos comparte esos apuros que muchos padres tuvimos y nos identificamos. Y es el tiempo en pandemia que nos obliga a ser toderos, los toderos. Pero me encanta que se hayan encontrado con esta situación muchos padres para que vean que ser padres de verdad nos pone en apuros. Así. Y este tipo de apuros es lo que lo llevó a muchos padres a replantear. ¿Será que pedimos una mano que nos ayude? ¿Será que traemos aquí una niñera que nos acompañe y que nos ayude en la creencia de nuestros hijos? Pero de más que pensaron, ¿la necesitamos entonces para que nos ayude con nuestros hijos o con las tareas o con la casa o con todo? A ver, hay diferentes tipos de niñera, ¿cierto, Luis Marina? De pronto, para que entremos también a explicar eso, porque entonces no es solamente el cuidado de nuestros niños. Claro que sí. Básicamente, el cuidado para los niños es para su cuidado integral, ¿cierto? Pero ahorita y sobre todo con esta coyuntura que tuvimos, que los niños están tomando sus clases virtuales, entonces tenemos, digamos que varias modalidades. Una es el cuidado infantil en casa, normal, que vamos y atendemos al niño en su aseo, alimentación, crianza y demás. Otra modalidad es ayudarle a los niños con sus trabajos virtuales o sus clases virtuales. Una vez tomamos la clase virtual con los niños, entonces nos quedamos haciendo como sus tareitas, sus trabajitos, ayudándolos y apoyándolos y no más. Lo máximo, sí. Lo máximo, porque hay, inclusive, Juanpa, por ejemplo, muchas mamás en redes se quejaban, era porque yo no soy profesora, yo nunca he tenido este rol y no sé cómo hacerlo, entonces es excelente. Cómo explicarle, cómo enseñarle y demás. Llega la niñera a nuestro hogar y pues uno creerá que está todo hecho, que está todo listo y damos por hecho que la niñera pues ya tiene todo un plan de ejecución. Pero esto debe de hablarse conjunto, debe haber una planeación. Exacto, debe haber una planeación, una planeación pedagógica, una rutina que se lleve en casa, bueno, voy a llegar, yo como niñera voy a llegar, si el niño está dormido, qué tengo que hacer, o sea, hacer como un check list de lo que yo tengo que hacer en el día. Y dentro de esa rutina, importante sacar un momento donde yo voy a trabajar una planeación, unos conceptos pedagógicos, donde voy a trabajar todas las dimensiones del desarrollo. Entonces, en un momento vamos a trabajar la comunicación, en otro momento vamos a trabajar la motricidad fina, en otro momento vamos a trabajar motricidad gruesa, ¿cierto? Debemos sacar un espacio que sea enriquecedor, que tenga un aprendizaje significativo durante ese día, aparte de su alimentación, de su aseo, de todas sus cositas normales, pero sí es súper necesario que haya un momento específicamente para su apoyo pedagógico. Luz Marina, según la experiencia que tú has tenido también como niñera y ya acompañando a muchas familias desde canguritos, digamos que cuáles son esas situaciones más complejas de pronto porque los padres somos muy exigentes y no entendemos que de pronto el niño necesita cierto espacio con esa niñera mientras se adapta, mientras se conocen, no sé cuáles son esas situaciones que tú nos puedas compartir acá para que esos padres digan, bueno, no debo acelerarme, debo dar cierto espacio como de prueba para que las cosas vayan funcionando como todo en la vida, porque muchas veces decimos al primer día, no, esta no es, y nos buscamos, mejor dicho, tenemos un desfile de niñas en la casa porque no nos hemos podido acomodar con ninguna. Sí, totalmente, tienes ahí toda la razón, hay familias, digamos que les cuesta mucho adaptarse a la niñera, porque no solo la niñera se adapta al niño, ni el niño a la niñera, sino que es una adaptación de todos con todos, hasta con la señora que nos ayuda en la parte del aseo se tiene que adaptar la niñera, ¿cierto? Es una adaptación con todos, entonces debe haber empatía de grupo, y es difícil a veces, sí, se les hace difícil, pero ¿qué es lo más importante ahí? Confiar, confiar en que es una persona profesional, confiar que tiene todas las capacidades o potencialidades para que mi hijo aprenda lo que yo deseo que aprenda, y tener muy en cuenta los papás que, digamos que el cerebro del niño se va a adaptar en una o dos semanitas para que vaya aprendiendo a tener, digamos que algunos aprendizajes significativos, porque lo que pasa muchas ocasiones es que los papás dicen a los dos días, no, es que ya no le está enseñando nada realmente, pero debemos pasar, digamos que por un periodo de adaptación, entonces hay que tener paciencia como papás, una semanita, dos semanitas para ver qué pasa y qué logramos como niñeras fortalecer en esos niños. Muy bien, Luz Marina, sincerémonos hoy un poquito y cuéntanos acerca sobre tu experiencia, ¿qué fue lo más gratificante que viviste como niñera y cómo fue la experiencia? Hermosa, mi experiencia ha sido hermosa desde el inicio, porque sentía, como decía ahorita, que es un trabajo de vocación, ¿cierto? Cuando es un trabajo de vocación y realmente lo sientes, tienes muy en claro que vas a conocer a una personita que vas a transformar y que le vas a transformar su corazón, sus emociones, todo su entorno, entonces es demasiado gratificante, yo hace por ahí 10 años que cuidé una niña y todavía la recuerdo mucho y todavía hablamos con los papás y es demasiado gratificante, ¿cierto? Entonces, como decía al principio, son saberes que le enseñamos a los niños valiosos, le van a quedar para toda su vida y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando jugamos a escuelita siempre vamos a representar a la profesora o bien o mal, como nos trató, ¿cierto? Sí. Entonces, eso siempre nos va a quedar, o sea, siempre nos va a quedar a nosotros como niñeras lo que les enseñamos a los niños, lo que fortalecimos en ellos y sobre todo el papel que dejamos en esa familia. Es que esos maestros, y los maestros siempre dejan huellas o positivas o negativas, entonces qué bonito hacerlo desde el amor para dejar siempre huellas positivas y como tú dices, hace 10 años cuidaste a una niña y mira qué bonito que se recuerden y que todavía hablen. Vamos aquí a poner una situación, por ejemplo, según tu experiencia, que es lo más difícil inclusive para los padres, el niño está haciendo berrinche y normalmente lo hacen cuando los papás están. ¿Cómo actuar en esa situación? Porque es un poco incómodo para ustedes también. De pronto, no sé, de pronto la niñera dice, si lo hago así, de pronto la mamá piensa que estoy siendo muy firme, pero es real que lo tengo que hacer así para que el niño entienda que, no sé, que lo estoy atendiendo pero que no se debe golpear, por ejemplo. Sí, es muy importante como niñeras al inicio de todo el proceso que vamos a tener con la familia preguntar cuáles son las normas que tiene la familia porque podemos tener muchos conocimientos y tener mucha experiencia, pero siempre vamos a entender que cada familia es un mundo diferente y tratamos, digamos, que a los niños diferente, tenemos unas costumbres diferentes. Entonces es súper importante como niñeras inicialmente preguntar cómo debo yo manejar esa pataleta de su hijo, ¿cierto? Porque todos la manejan diferente y de ese modo iniciar a trabajar como eso. Pero lo más importante, entender al niño desde su emoción. Si él está haciendo una pataleta porque se le cayó una torrecita que estaba haciendo y le dio mucho enojo, mucha frustración, poderle validar esa emoción que tiene yo entiendo que estás enojado o yo entiendo que estás frustrado para que él vaya reconociendo también esas emociones y poderle dar, digamos, que un abanico de posibilidad de lo que puede hacer con ese enojo o puede hacer con esa frustración. Por ejemplo, listo, yo entiendo que estás enojado, ¿sabes qué hago yo cuando estoy enojada? ¿Canto una canción? ¿Quieres que la cantemos? ¿O pinto un dinosaurio? ¿Quieres que lo pintemos? Entonces es enseñarle al niño cómo manejar esa emoción para que él vaya aprendiendo y con toda seguridad, pasito por pasito, él solito después la va a saber manejar y los papás también van a entender y se van a quedar súper tranquilos. Muy bien, aquí son los adultos enseñándole a los niños a manejar sus emociones, pero en Mis Juegos son los niños los que nos enseñan a nosotros a jugar determinados juegos muy particulares, como es el caso de este que se llama Jamie. Aquí están Mis Juegos y ya continuamos con nuestra entrevista. Mis Juegos y ya continuamos con nuestra entrevista. ¡Ajé toxicity! ¡Ajé toxicity! ¡Gracias por ver el video! Una pelota. Un equipo arma la torre del Jey, mientras que el otro lo poncha. Cuando ponchan la unina, sale del juego. ¡Gracias por ver el video! 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 a la que le vamos a dejar nuestros pequeños. ¿Qué consejos tú le das de pronto a esos papás que por estos días están diciendo yo sí debería de tener alguien que me apoye porque también me siento muy cansada o muy cansado y no me desearía de más pues esta ayudita? Sí, es súper importante primero que confíen, que tengan referencias, que sea una empresa reconocida o pues que tengan referencias de esa persona. Y que ellos también quieran pasar un ratico para ellos porque muchas veces los papás dejan de salir, no pueden ir a un almuerzo juntos, no pueden ir a una cena juntas, un baile, cualquier cosita que se les pase y no puedan asistir. Entonces es súper importante tener una persona que pueda acompañarlos en ese momentico que ellos necesitan para estar solos, un paseo, cualquier cosita, ¿cierto? Entonces es súper importante que haya esa confianza, o sea, no nos privemos de volver a esos momentos de pareja porque nos da miedo de tener una niñera o una compañía. Simplemente cerciorémonos de que sea esa persona idónea, confiable y confiemos plenamente que ahorita ha avanzado mucho el tema de las niñeras, son personas muy responsables, son personas honestas y que día a día se están preparando, digamos que para entender al niño desde su ser, no simplemente voy a acompañarlo, darle tetero y lo acuesto, sino desde su ser, desde sus emociones, desde su conducta. Entonces son personas que realmente son muy capacitadas. Muy bien. Luz, ¿habría forma de decir algunos cangutips, por así decirlo? O sea, que desde tu experiencia, tanto como niñera y como líder de canguritos, tú pudieras decir, bueno, papá les voy a dar estas tres claves, estos tres tips para que ustedes tengan en cuenta, ta, 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 ta. ¿Qué les dirías? Sí, yo creo que el tip más importante, el cangutips más importante, es que reconozcamos nuestro hijo qué tipo de aprendizaje tiene. Es demasiado importante reconocer el tipo de aprendizaje, ¿por qué? Porque si nosotros somos los papás que les decimos, toma, recoge por favor la toalla de ahí, toma, recoge la toalla de ahí, tres, cuatro, cinco veces, pero este niño le he dicho mil veces y nada, que me entiende, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender que de pronto su tipo de aprendizaje no es auditivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si yo le pongo una imagen de Tomás recogiendo la toalla siempre en la parte que la deja tirada? Entonces él va a mirar siempre y la va a recoger, se va a acordar, ¿cierto? Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante tener eso en cuenta, qué tipo de aprendizaje es, si es visual, si es auditivo, o si es kinestésico, que yo lo deba tocar y decirle, toma, recoge la toalla, ya con el golpecito acá, él ya sabe que debe recoger la toalla, pero necesita un estímulo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el más importante. Juanpa, ya que ella menciona eso, pienso, entonces, ¿cómo es la comunicación de esos papás con las niñeras? Digamos, en canguritos, ¿ustedes entonces se sientan con esos papás y con las niñeras y hablan como de esa comunicación asertiva para que todo funcione o cómo es el procedimiento? Sí, nosotros inicialmente, las chicas que llegan a nuestra empresa, las canguritas, pasan por seis pruebas con la psicóloga, nuestra psicóloga, que es Carolina Izaza, pasan por ciertas pruebas con ella, una entrevista de personalidad, bueno, ciertas referencias que tenemos ante los entes gubernamentales, todo ese tipo de pruebas, pero lo más importante es que antes de iniciar, digamos que con cualquier familia, ellas tienen un momento de inducción donde les contamos cómo vamos a manejar la rutina desde que llegamos, cuáles son las principales preguntas que debemos tener para los papás, reciben, digamos que antes de iniciar con la familia, reciben un anexo al menor, que es donde el papá consigna, donde esa familia consigna, en qué momento debe darse el desayuno, por ejemplo, cómo resolver una pataleta en esa familia, y básicamente, canguritos, mes a mes, invierte en la capacitación de nuestras empleadas, con todos los temas que tienen que ver absolutamente con el cuello infantil, alimentación, estimulación, primeros auxilios, disciplina positiva, comunicación asertiva, porque hay veces también necesitamos tener una muy buena comunicación, hay veces los niños no están en compañía de los papás, sino de los abuelos, entonces es un poquito más difícil el tema, porque los abuelos, digamos que nos criaron de otra manera, y actualmente ha cambiado demasiado el tema de la crianza, o el tema, por ejemplo, de la alimentación, es un tema que ha cambiado demasiado, entonces, entender desde el punto de vista del abuelo, que es, él quiere otra cosa, cómo cría a sus hijos, entonces hay que tener una comunicación asertiva, muy buena para poder entender todos con todos. Muy bien, Luz, invitación entonces, para que nuestros televidentes conozcan más de canguritos, y dónde los pueden contactar. Claro que sí, canguritos nos pueden contactar en el 315-538-2509, o al fijo 444-8914, y los estamos siempre esperando, con cualquier ayudita que necesiten, en cualquier tema de educación, los estamos esperando siempre con los brazos abiertos. Luz, muchas gracias, gracias por estar aquí en nuestro CED, por compartirnos, desde tu experiencia, desde tu profesión también, lo importante que es tener una persona idónea para el cuidado de nuestros pequeñitos. Claro que sí. Así es, y padres, madres, si están en esos apuros de no saber qué hacer con los hijos, sepan que entonces, aquí hay personas idóneas, que están dispuestas, a darnos esa ayuda que tanto necesitamos, para que no estemos jalándonos los pelos, mordiéndonos la lengua, desesperados, con situaciones que a veces no sabemos cómo resolver. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, y ya regresamos con el remate de esto que se llama En Apuros. Estás viendo En Apuros. El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar, sino un hogar que debemos calentar. Plutarco. Y continuamos En Apuros, y aquí siempre les compartimos algunos datos curiosos, o algunas herramientas, Juanpa, para todas esas personas que se conectan con nosotros y hoy, yo les traigo como unos daticos interesantes, sobre qué no hace una persona que tiene alta autoestima. Muy bien, veámoslos entonces. Esto dice así, que lo que nunca hace una persona con autoestima alta. Así es, vamos con el primero. No se compara con los demás, porque se supone que una persona, cuando tiene autoestima alta, Juanpa, pues no está pendiente de qué está haciendo el otro. Eso me parece muy interesante, acá lo hemos dicho, y normalmente siempre se está trabajando es a él, a esa persona interiormente. Así es, y esto de compararse, pues nos cae mucho, porque primero, uno no se debe comparar con los demás, y menos comparar a nuestros hijos con los demás. Así es, vamos para el segundo dato. No dejar que la imperfección arruine su día, pues resulta que las personas con autoestima alta, se enfocan más como en el esfuerzo que hicieron. En ese tiempo que dedicaron, de pronto a cumplir con un objetivo, pero no tanto en el resultado, y eso me parece muy bonito, inclusive para aplicarlo con nuestros niños. Genial, y saber que somos entonces imperfectos, que no somos perfectos. Vamos para el segundo. El tercero. Evita situaciones que puedan afectar su autoestima, pues valora su propia percepción de sí misma, entiende que es lo primero, y que no se siente culpable por cuidarse a sí mismo. Pues resulta que en la vida siempre encontramos ciertas situaciones, Juanpa, donde nos pueden afectar, pero si nosotros decimos, listo, yo soy responsable de esto, y no me importa de pronto lo que opinen los demás, entonces se ayuda a que esa autoestima no esté como en altibajos. Así es, y como dice el dicho, pues el avisado ve el mal y se aparta, entonces una persona con una buena autoestima ve que hay situaciones que de pronto le pueden afectar, y más bien evita meterse con ellas. Vamos con la siguiente. No busca satisfacer a nadie. Esta me encanta, porque normalmente estamos mirando mucho qué quieren ver los demás en nosotros, o poniéndonos máscaras, yo lo pondría así. Sí. Y una persona con alta autoestima, pues simplemente dice, yo soy así, y desde que no le estoy haciendo daño a nadie, pues sigo mi camino de esta manera. Genial. Síguela. Número cinco de Luisa. No es parte del rebaño, pues las personas con una autoestima elevada caminan por sus propios caminos. Por sus propias sendas. Por sus propias sendas. Por sus propias líneas. Y normalmente cuando la persona tiene autoestima alta, muchos de ellos son líderes. Genial. Son líderes de otros. Genial. Porque lo que tienen, pues comparten y dan. ¿Y la última? Y la última. No es perezosa. Ay, esta me encanta. Genial. Esta me encanta porque es que para uno trabajar la autoestima, pues hay que trabajar duro como en todo. Así es. Como todo en la vida. Cuando trabajamos duro y no nos fijamos en ese fin, sino en lo que nosotros estamos sintiendo y en el valor que nos estamos dando, pues ahí seguimos aportando a nuestra autoestima que es tan importante, Juan. Muy bien. Hemos acabado el tiempo. Muchas gracias, Luis, por estos daticos. Y hasta aquí en Apuros esperamos que hayan aprendido y disfrutado con nosotros. Un abrazo y recuerden que todo va a estar bien. Chao. Chao. Nos vemos. Genial. Ah.